Todos tuvimos por qué llorar Esa esperanza de un paz siempre que yo mismo he prometido y nada Un amigo que era más que un propio hermano y ya Ya nada volverá, todo el tiempo atrás Estoy intentando aprender y ahora vuelvo a fallar La verdad es duro explicar que tropecé y aún así voy cayendo más Y ya no sé, siempre llevo las de perder Estoy pensando en cómo era antes de todo y no sé Quizás volver me haga pensar lo que es temer A cada cosa que caí ya no la vuelva a hacer Yo tampoco he valorado tanto que me han dado Y por más que he hecho todo en vano he perdido mal tiempo en pensar Que nada más está claro, yo también me perdí en unos labios Y al fin me he encontrado y he querido el fin Cuando nadie estaba de mi lado He hecho lo imposible por alguien y luego he sido hermano He sido feliz con lo simple y luego con lo caro Me he querido cambiar cuando me llamaron fracasado Y ahora en el presente todo lo que aprendí ya lo he olvidado Ya nada volverá, todo es tiempo atrás Estoy intentando aprender y ahora vuelvo a fallar La verdad es duro explicar que tropecé y aún así voy cayendo más Y ya no sé, siempre llevo las de perder Estoy pensando en cómo era antes de todo y no sé Quizás volver me haga pensar lo que es temer A cada cosa que caí ya no la vuelva a hacer Y me he atado de gritar a quien merece el silencio Y he podido observar la hipocresía de un te quiero He llegado a cambiar el quizás por ahora puedo Y te he notado tan fría que he quemado como el fuego Yo también me he sentido en la tierra como el cielo Por cualquier tontería me he sentido que me muero Cuando he visto que me he quitado lo mío me he vuelto fiero Y también me arrepiento de las cosas que no hice por el puto miedo Ya nada volverá, todo es tiempo atrás Estoy intentando aprender y ahora vuelvo a fallar La verdad es duro explicar que tropecé y aún así voy cayendo más Y ya no sé, siempre llevo las de perder Estoy pensando en cómo era antes de todo y no sé Quizás volver me haga pensar lo que es temer A cada cosa que caí ya no la vuelva a hacer No sé, siempre llevo las de perder